Este es el Hotel y Restaurante Los portales en la ciudad de Jocuaitique Prácticamente 3 años de funcionar como tal Vamos a mostrarles todas las secciones que posee Esta es la zona de restaurante de Gotelos Portales Donde está el dispensador manos libres de alcohol gel Además las bandejas de sanitización Medidas de bioseguridad que se toman Durante la pandemia del COVID-19 Por supuesto que Avisa y Martínez Ingresará al sector del restaurante Para observar la atención que se le da A cada una de las personas que visitan este lugar La idea de nuestra visita a Gotelos Portales Es de mostrarles todo lo que aquí posee Y vamos a mostrarles una de las habitaciones Que aquí podemos tener Pero para ello voy a ver si me acompaña Acá Heidi Ventura Para que me cuente qué es lo que ofrece El Hotel Los Portales Prácticamente hay un total de 18 habitaciones Correcto, nuestras habitaciones están comprendidas En lo que son habitaciones individuales Para una persona Habitaciones matrimoniales Como pueden observar acá a nuestras espaldas Están las que son las habitaciones dobles Habitaciones triples Habitaciones cuádruples Y también lo que es la suite Que es ya para un número mayor de personas Hablemos de precio ¿Esta anda costando cuánto? Sí, esta tiene un costo de lo que es 50 dólares ¿Qué le incluye? Por 24 horas le incluye Desayuno por persona Acceso al gimnasio Acceso a las piscinas Dentro de la habitación se incluye Lo que es aire acondicionado Cable TV Wi-Fi gratis Y también agua caliente y fría Que funciona a través de paneles solares ¿La doble? Tiene el mismo precio 50 Con la diferencia El tipo de cama y tamaño ¿Verdad? La habitación triple Tiene un costo de 80 dólares Con los mismos servicios anteriormente brindados Está lo que es la habitación familiar Que ya es para 4 personas Incluye los mismos servicios Que incluye lo que es la doble Triple Y la matrimonial Y por último tenemos lo que es La habitación suite Ya esa sí es un poco más espaciosa Su costo es de 175 Con una capacidad para 7 personas Incluye ya lo que son dos cables TV A aire acondicionado En ambas partes Y también los mismos derechos Anteriormente mencionados Bueno y en este Hotel Los Portales También hay servicio de gimnasio Si usted tiene una dieta balanceada Y le han sugerido también hacer ejercicios Ahí le atendemos Además hay una piscina Que vamos a conocer En esta misma oportunidad ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Heidi Ventura Jefa de operaciones del Hotel Los Portables Gracias por recibirlos Buenas tardes Gracias por visitarnos Y también es un honor Recibirlos en nuestras instalaciones En primer lugar Les estoy presentando Lo que es Hotel y Restaurante Los Portales de Jocoytique Ubicado en lo que es Ruta de Paz Morazán ¿Cómo va el funcionamiento Del hotel En esta nueva reapertura? Bien Estamos iniciando De verdad Con un nuevo protocolo Claro Las cosas son distintas Pero también A modo de sentir al cliente Que se sienta Con una mayor comodidad El protocolo Pues consta Verdad De siempre El lavado de manos El uso de alcohol gel Espacios habitables Espacios separados En el cual El cliente Se pueda sentir cómodo Y seguro En cada una de las áreas De nuestro hotel Nuestro hotel Cuenta con lo que es Restaurante Espacio de bar Espacio al aire libre Tenemos lo que son Gimnasios Área de piscina Y también Lo que son dos salones Próximamente Uno de ellos Será inaugurado O sea que Dentro de poco tiempo Construirá un nuevo local Exacto Aproximadamente Dentro de un mes O dos meses Pues estaremos Inaugurando Lo que es El nuevo salón De eventos Este cuenta Con un mayor espacio Para el cual Se puede realizar Sus eventos Con mayor seguridad Respecto a las medidas De seguridad Que se están implementando Pues es el espacio Ideal Para cada uno De los eventos Que se pueden realizar Muchas gracias A licenciada Heidi Por recibirlos Acá en el Hotel Los Portables Muy bonito hotel El cual usted puede Venir a visitar Estamos ubicados En Ruta de Paz Bien Es un honor Recibirlos acá Nuestras puertas Están abiertas A todo el público Igual nos pueden Contactar a través De los diferentes Números telefónicos Que es el 2680 3260 Y a través De via WhatsApp 7626 83 89 De igual forma Nos pueden escribir En nuestras redes sociales En Facebook Nos pueden encontrar Como Hotel Y Restaurante Los portales De Jocoytique ¿Están teniendo Algún horario especial En esta nueva reapertura O solo es por reservación? Tenemos lo que es El horario normal Se reapertura Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Claro que hay ciertos Horarios específicos Como lo que es En área de gimnasio En área de piscina Para evitar aglomeraciones Pues tenemos horarios específicos Y funciona a través De reservaciones Pero las diferentes áreas De nuestras instalaciones Están funcionando De manera normal Muchas gracias licenciada Mucho gusto Bien, gracias A Visay Martínez Y a Heidi Ventura Un entrevistador Y la Licenciada Ventura Entrevistada La gerenta de Hotel Los Portales En la ciudad De Jocoytique Y miren que aquí me encuentro Juan Sánchez Lunda Venimos de tu De tu ciudad De Jocoytique De los portales Calidad de hotel viejo Calidad, ¿verdad? Calidad Más no podemos pedir, ¿verdad? Ahora Juan Me sale Me sale una inquietud Y es Es como comentarte Preguntarte O recordarte No sé cómo decirlo Pero tú fuiste parte En el sentido De que tú eras alcalde En ese entonces Cuando lucharon Por los permisos Las gestiones Entre otras cosas, ¿verdad? Sí, bueno Saludar En especial A todos los ciudadanos De Jocoytique Para comenzar Que a ellos Pues realmente Gracias a ellos Nosotros tuvimos Cuando Lo que se comenzó Por ejemplo Lo que fue el hotel Nosotros fuimos parte También de los contactos Por ejemplo Con Turismo O sea Para que realmente Hasta que se logró Dar lo que fueron Los permisos Fue un poco Burocrático Lo que fueron Los permisos Pero bueno Se lograron Al fin Y también Bueno Gracias a don Héctor González Que bueno Vino a hacer Esta Esa inversión A lo que es La ciudad De Jocoytique Ya que Quedó una inversión Muy bonita ¿Verdad? También Bueno Aprovechando Invitar a Los turistas ¿Verdad? Que es algo Muy bonito Que Jocoytique Tiene Bueno Donde hay Piscinas Hay gimnasio Bueno Hay de la comida Que al final Quiera O sea Es algo Pues por ejemplo Que Jocoytique Necesita Y también Como turismo Eso es lo que Se necesita Bueno Nosotros Se podría decir Que estábamos Comenzando A trabajar En esa área Porque también Hay mucho Que hacer En Jocoytique Eso te quería Preguntar El parque Me parece Que está Como un ser humano Con mucho pelo Entre Peludo Pues ¿Qué planes Tienes En ese sentido? Vaya Planes Así Definitivamente Los que teníamos Una Se gestionó Lo que fue El permiso Con Con cultura Ya estaba Aprobado Ya estaban Las carpetas Lastimosamente La gente De Jocoytique Tomó otra Decisión Tal vez No fue La esperada ¿Verdad? Pero bueno Yo siempre Doy gracias A Dios Por lo bueno Y lo malo Y gracias A la decisión También que tomaron Los ciudadanos De Jocoytique O sea Mantenemos El parque En la misma Condición O sea Donde ya Estaban Prácticamente Los permisos Estaba Todo De embellecerlo Desde luego Es claro Si ustedes Pueden ver Ahí Solamente Logramos Sembrar Unos palitos Que se llama Sagrada de Familia Ahí los pueden ver Más o menos Bonitos Alrededor de la iglesia También los sembramos Otros Y la idea Era embellecer Directamente A Jocoytique Decíamos nosotros Como consejo Municipal Que estábamos En esa época Ya con el hotel Bueno Ya con la fábrica Porque también Traímos una fábrica Para poder Generar empleo Lastimosamente Que bueno No se le dio la oportunidad A la gente De que continuara En ese trabajo Brindándole oportunidad A la gente De empleo Bueno No se le prestó Lo que fue Un interés Donde como nosotros Para desarrollar A Jocoytique Necesitamos Que haya inversión De la empresa privada Porque así Es bien difícil Por ejemplo Desarrollar A Jocoytique Porque tiene que ser Una La empresa privada Tiene que venir Invertir A como lo estaba Haciendo Así como lo hizo Don Héctor González Como lo estaba Haciendo Don Francisco Aguilar Donde cada máquina Que se trajo Al municipio Andaba por los 40 mil dólares Se trajeron Como 40 máquinas Bueno El otro consejo Municipal No le prestó La atención Donde ahorita Nosotros Ya en Jocoytique No necesitáramos Que la gente Anduviera buscando Empleo En Gotera San Miguel San Salvador Tuviéramos el empleo En Jocoytique Y esa es una meta Que nosotros Primero Dios Vamos a superar Esas son las metas Que nosotros En nuestro equipo De trabajo Hoy Llevamos Trabajar 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 Para superar Y que la gente Se supere Se supere Tal vez en el beneficio Con Que tenga su empleo Que tenga Donde realmente Ir Bueno decir Como al río Arácter Que hagan caminatas De A la Wilisca Pero si tú Pero si tú puedes Salto de Amaya Salto de Amaya Si tú puedes Ir a ver hoy A lo que es La Wilisca Al Salto de Amaya Arriba Arácter O sea No hay pasada Ya Está pero Super en Guatalado Nosotros Vamos a llegar A recatar eso De nuevo Y primero Dios Vamos a aperturar La calle Hacia la Arácter Para que los turistas Puedan venir al hotel Asimismo Puedan ir a bañar Al río Arácter Puedan ir a bañar A la Wilisca Al Salto de Amaya O sea Y que realmente También Todos los Como los Que tienen negocio En Jocoytique Puedan vender Y que Jocoytique Que sea grande Es lo que queremos Es lo que queremos Bueno Juan Yo te agradezco Esta es una entrevista De pasadita Que quería hacerte Por el hecho De que tú tienes Nexo histórico Con este hotel Los portales Y vamos a seguir hablando Porque esto apenas inicia Ok Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por Tomarlos esta entrevista También decirle A todos los ciudadanos Que Ya me conocen Vamos a continuar Trabajando de la mano Siempre Día y noche Como lo hemos hecho Y continuaremos En esa línea Primero Dios Dios primero Y después nosotros Esperamos ese apoyo De todos los ciudadanos De Jocoytique Yo sé que Se equivocaron Pero también Tenemos derecho A equivocarlos Todos Pero también Tenemos derecho A enmendar errores Muy bien Gracias Juan Sánchez Luna En sintonía Con nosotros En Manuel Enrique Que presenta Jocoytique Gracias.